¡Suscríbete! Miro las esquinas de mi vil ciudad Miro sus baldosas, el quien encima está Miro sus recuerdos, sus gotas de cristal Miro las camillas y alguien descansar Me miras desde abajo y me pides un favor Me suplicas que te alce, que te saque de él acá Que quieres dar una vuelta por esa vil ciudad Por esa que es un poco fría, que no conoces de verdad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si me preguntas que conozco No te puedo responder Si me preguntas si hay algo nuevo Realmente no lo sé A mí no me importan las cosas nuevas Realmente voy a pie Me pides que te alce y me miras desde abajo Tú me preguntas si conozco algún atajo Me pides caminar Me pides ya pasear Me pides conocer Lo que afuera puedes encontrar 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 Nosotros de a la vez